Sean Mendes viene a México. ¿Quiénes representarán a Macmillan en los Grammy? ¿Listos para ver Club de Cuervos? Esto es Sexy Toast News. Uno de los cantantes favoritos del momento, sin duda alguna, es Sean Mendes, quien regresará a México a presentar su gira Sean Mendes de Thor. En diciembre del 2019 podremos disfrutar de dos shows, uno en la Ciudad de México y otro más que será en Monterrey. Por supuesto que ya se dio a conocer que la preventa de estos boletos será los días 30 y 31 de este mes y que la venta general arrancará a partir del 1 de febrero. Esta gira la estarán disfrutando en distintas ciudades de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y sin duda sabemos que será todo un éxito. Los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo lucieron pero que sí reconocibles y es que cambiaron los uniformes, shorts y playeras sudadas por trajes de gala. Esto para acudir a la premiere de la cuarta temporada de la serie la cual estará disponible el próximo 25 de enero en la plataforma Netflix. Estoy contenta y agradecida con todos mis compañeros. El nivel creativo que hubo en Cuervos fue increíble. Nos divertimos como locos. Fue un proyecto estrella para mí. Fue lo que dijo Mariana Treviño en una entrevista. Pronto estaremos disfrutando de esta cuarta temporada y es que estoy segura que más de uno ya está listo para gritar ¡Cuervos, cuervos! Sin duda uno de los momentos más tristes del 2018 fue cuando nos enteramos de la muerte del famoso rapero Mac Miller quien por cierto había sido nominado a álbum de rap del año. De acuerdo con una fuente será la familia de Miller quienes se presentarán en la premiación. Acudirán en su nombre y los que aceptarán el premio en caso de que él llegue a ganar. Recuerda que si quieres más información al respecto puedes visitar nuestra página oficial exitos91.3.com o seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como exitos91.3 Yo soy Jalen Carmona y nos vemos en un próximo Éxitos News.